Con respecto a este hecho resonante, hay que aclarar dos cosas. Primero, que todavía está esclarecido el hecho con la detención del autor material de este lamentable suceso ocurrido en Villa Alpina el día 9 de mayo. El autor del hecho está a disposición del fiscal Marcelo Ramonino y hay otra persona que está también detenida, que ha participado en este hecho. Falta un tercero, por lo cual hay algunos datos que tenemos que ser muy cautos todavía porque nos falta justamente detener el tercer sujeto que estuvo en el lugar del hecho. Habría un cuarto que estaríamos hablando de una persona que posiblemente haya participado también. Lo que sí, la tarea que se llevó a cabo en este lugar ha sido muy intensa desde el mismo momento ocurrido el hecho. Dada la circunstancia donde ocurrió el hecho, un hecho muy desgraciado. No había muchos testimonios, no había muchas evidencias que ubicar, así que fue muy difícil este caso. Pero la dirección que llevó el fiscal Ramonino, más el trabajo silencioso que se vino haciendo por parte de la División de Investigaciones de nuestra Unidad Regional, más el apoyo de la Jefatura de Policía, porque una vez que tuvimos todos los datos y estuvimos ya sabiendo dónde estaba la banda, hicimos todas las diligencias para hacer los allanamientos y el fiscal cuando estuvo convencido de ordenar la detención, el director general, el general Frías, el jefe de policía, nos brindó todo el apoyo con los grupos especiales. Ayer se trabajaron en Córdoba y en Altagracia en forma simultánea, 11 allanamientos en forma simultánea. Oficiales jefes y oficiales y personal de Villa María, de Altagracia, de Río Tercero, más grupos especiales del ETER y del Grupo Especial de Salvamento de Bomberos de Córdoba, nos ayudaron para lograr la detención de estos sujetos y el secuestro de mucha evidencia, muchos elementos que son pruebas contundentes que hacen de que este sujeto mantenga su estado de detención y podamos de esta manera decir que está esclarecido el hecho. Vuelvo a repetir, todavía faltan algunas personas por detener que esperamos con el señor fiscal de introducción, con todo el apoyo que nos ha dado la jefatura de policía. Obviamente el intendente acá también de Santa Rosa, de Embalse, los intendentes de las distintas localidades de Villa General Belgrano nos han ayudado y nos han dado, nos han proporcionado mucho apoyo político para que esto hoy esté esclarecido y darle de alguna manera, no sé si no le vamos a devolver la vida a Francisco, pero por lo menos a Nelio, a su hijo y a toda su familia darle la tranquilidad que este sujeto, que es el autor y que está comprometido seriamente por todas las evidencias que hemos recogido, va a ir a pasar sus años a la cárcel y eso es lo que vamos a tratar de que todas estas evidencias le posibiliten al fiscal llevar esta causa a juicio y que finalmente estas personas sean condenadas. En ayer, ¿cuántas personas habrían participado activamente en Villalpina en este acto ilícito y cuántas otras más podrían estar minturadas de manera indirecta? Sabemos que varias personas, y en las 5, blindaron declaraciones que van a ir. Hay 5 personas que en este momento están también involucradas en el proceso de investigación. Se le han recibido declaraciones testimoniales importantes y a partir de esas declaraciones el fiscal también está munido de más información y de distintos otros elementos, distintas otras evidencias para poder darnos cuenta que esta banda no solamente estamos en busca de aquellos que ingresaron en el lugar, sino de toda la gente que estuvo alrededor de estos sujetos. ¿Tienen antecedentes? ¿Tenían antecedentes involucrados? ¿Tenían antecedentes? Tienen antecedentes, vuelvo a repetir, los sujetos tienen antecedentes frondosos, antecedentes penales, de hechos contra la propiedad, de hechos de asalto en mano armada, que son los más graves, estipulados por el Código Penal. Así que no estamos hablando, vuelvo a repetir, de delincuentes comunes. Precisamente en los allanamientos que se hicieron tanto en Córdoba como en Antagracia, se secuestraron elementos que tenían relación con el hecho de Villa Alpina, ¿entre ellos también algún otro tipo de armas? Por el momento tenemos un arma, el arma que posiblemente sea el arma homicida. Eso resta hacer las pericias correspondientes. Tenemos también otra serie de información como agendas, teléfonos, contactos que esta banda tenía y que juntamente con los testimonios que se están llevando, que se están recepcionando de estas cinco personas que por el momento están brindando información muy interesante para la causa, hemos secuestrado también, ¿no es cierto? Hemos secuestrado también otros elementos que por el momento no puedo ampliarles más porque ya reitero, falta concluir o cerrar con el resto de las detenciones que restan, ¿no? Ellos vinieron sabiendo de que en ese lugar había dinero, había una importante suma de dinero. Lo que tenemos que establecer es quién es el que le proporcionó la información. Por eso todavía la investigación sigue, ¿no? Pensamos, todo es cuestión de seguir investigando. Así que estamos con el señor fiscal. Vamos a ser cautos, muy precavidos, porque vuelvo a repetir. Está esclarecido, tenemos el autor material del hecho, es la persona que disparó, es la Garza, la que está detenida, ¿no es cierto? El que le dio muerte a Francisco, lo tenemos detenido. Ahora, el resto es materia de seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el momento, silenciosamente, trabajando y buscando las evidencias que nos posibiliten dar con el resto de la banda. ¿Cuánto dinero robaron? Poco, poco, porque cuando ellos terminan con este trágico desenlace del disparo mortal, estos sujetos se van, se van del lugar. ¿Por qué? Gracias.